¿Te están investigando? Sigue estas recomendaciones. Recuerda que ante la ley todo lo que digas puede y será usado en tu contra. Si te están investigando por sospechar que estás involucrado en algún crimen u ofensa, lo más seguro es que la policía o algún detective te contacte para responder algunas preguntas. Incluso pueden pedirte que acudas a una estación para hacer un registro de la charla. Soy el abogado Pierre Priallet, experto en defensa criminal. Te invito a seguirme en mis redes para mantenerte informado sobre más consejos legales. Ante esta situación, lo mejor es permanecer en silencio y no acudir a ningún tipo de citatorio sin la presencia de un abogado. La policía es capaz de hacerlo imposible por encontrar a un culpable y sin la presencia de un abogado pueden llegar a solicitar información que no estés obligado a dar. Además, toma en cuenta que no importa tu estatus migratorio, con o sin papeles, tienes derechos. Así que ya lo sabes, si estás siendo investigado, contáctame cuanto antes y no le des ningún tipo de información a la policía hasta contar con mi asesoría. Llama al número que aparece en pantalla. La primera consulta es totalmente gratis.